¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy BinFanel, que estamos en BoomKart, un juego parecido a Mario Kart, un juego muy divertido. Bueno, que me salgo en la primera curva, a ver si consigo adelantar. Bueno, 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 qué emoción, ahora mismo voy el último, pero consigo adelantar, me pongo en tercera posición. Segunda posición, y a ver si consigo adelantar el primero. Bueno, lidero la carrera en BoomKart, la última vuelta, fijaros, fijaros, qué velocidad, piso un poquito el césped, pero sigo el primero, fijaros, fijaros qué velocidad. Y qué control, meto el turbo, fijaros, como derrapo, en BoomKart, un juego muy divertido para todos. Y gané, he quedado el primero, en BoomKart, he quedado el primero, chicos. Vamos a ver ahí el podio, ahí me tenéis, campeón, ese soy yo, BinFan, en BoomKart. Vamos a ver el tiempo que hemos hecho, un minuto 06. Y el segundo, un minuto 06, con 90, fijaros, solamente de 56 a 90, unas milésimas de segundo. Por detrás mío, luego el tercero, un minuto 07. Así que, bueno, chicos, si os gustó, un like, no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita, para no perder, tener un solo vídeo y compártelo con tu familia y amigos. Nos vemos en la siguiente partida, cuidaos mucho, chavales. ¡Gracias!